hola amigos muy buenos días saludos a todos hoy primero de noviembre luego de un tiempo pues les voy a mostrar un pequeño vídeo de mis frutales pero quería mostrarles ahí mis peces algunas de mis plantas tengo una colección pequeña de captos suculentas y orquídeas algunos peces por ahí algunos cactus unos orquídeas esta pecera un pequeño hobby que tengo extra si quiera si quisieran conocer algo más sobre esto pues me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto les estaré subiendo vídeos y sin más preámbulo les voy a enseñar cómo van mis frutales ustedes me dicen verdad qué tal les parece pues como les decía amigos tengo una pequeña colección de plantas tengo una pequeña colección de plantas por ahí tengo los cítricos que les quiero mostrar les comento amigos que tenía una planta de maracuyá y tuve un pequeño detalle y la perdí pero tengo otra planta ahí con la que voy a empezar a trabajar y les voy a les voy a ir mostrando por acá tengo un limón mandarina porque no es la mascota de la casa suelo limón mandarina pero un mandarina este mandarina todavía no me ha floreado todavía está creciendo y espero que en un determinado momento no mucho me comience a producir verdad entonces por acá en esta maceta pequeña que ven por acá hay un un limón criollo este limón está en floración y tiene algunos frutos que ya están cuajados por acá pueden ver uno la planta es su cuarta vez en la cual entra en floración ha descartado muchos muchos frutos por acá tiene otros este que ven aquí a la par es un jugotejo este es un jugotejo que yo ya les he subido un vídeo pueden verse una maceta pequeña tiene 45 ramas con fruta y una todavía con floración pero les comento este es un limón criollo por ahí pueden ver este limón crío tiene dos años es un injerto se podrán preguntar cómo es posible que un limón crío esté en una maceta tan pequeña porque tiene más de unos 30 centímetros la maceta y está produciendo bueno les comento una el árbol es un injerto es un es un injerto muy bueno ya que la vareta en la cual injertaron en el patrón era de un árbol productor realmente era una yema bastante bueno entonces la planta luego de que yo la plante como les digo tiene un año y me estuviera más grande si estuviera en un espacio más más amplio pero por falta de espacio como les puedo decir en mi casa no no cuento con el espacio suficiente para poder venir y plantarlos en suelo directo bueno yo vi una alternativa así como yo les comparto mis vídeos hay vídeos de otros amigos en los cuales ellos nos comparten pues sus experiencias referente a poder cultivar en macetas verdad y es una alternativa bastante viable les comento que cuando yo vengo a empezar a abonar mis árboles ahora empecé a experimentar con lo que es el café crudo con el café crudo hervido se puede usar cualquier clase de café pero me inclino un poco más por el café de bolsa hervido el café le aporta a la planta nitrógeno y podemos notar esa deficiencia en los árboles cuando la tonalidad de las hojas comienza a cambiar como lo que vemos acá estos pixeles amarillos en la planta hay una deficiencia de nitrógeno el café le aporta el nitrógeno se lo echamos nada más y conforme le vamos aplicando los riegos a la planta la planta lo irá absorbiendo y ella irá obteniéndolo y mejorando desde que le comencé a aplicar el café mi planta había tenido floraciones tres floraciones había entrado mucha floración pero la flor cuajaba la fruta y a la semana se caía se amarillaba la fruta y abortaba la planta entonces había un problema con la planta la planta tal vez no me daba indicios en sus hojas o algo pero viendo videos de compañeros y amigos comencé a darme cuenta de que ellos decían que había que usar o se podía aplicar el café entonces dije nada pierdo con probar hacerlo verdad y miren amigos ahí están los resultados estoy experimentando con otro tipo de plantas porque estaba leyendo bastante y realmente a los cítricos les beneficia bastante el café pero estoy aplicando lo otro tipo de frutales y estoy esperando a ver cómo ellos reaccionan con la aplicación del mismo verdad entonces les voy a mostrar más adelante videos de esos tengo varios frutales en maceta tengo experiencia con muchos la verdad he tenido un par de bajas también he tenido muy poco tiempo realmente para poder venir y estarle subiendo videos constantes pero voy a tratar la manera de hacerlo un poco más seguido por ahí hay un pequeño miren tengo bastantes ayudas para plagas lamentablemente se comen hasta las abejas que vienen verdad pues les quería mostrar eso de que en una maceta pequeña podemos cultivar vean la floración que tiene realmente huele muy delicioso los azahares de este limón por acá tengo también un jocote jogo les hacía la mención el fruto está pequeño hubieron unas pequeñas lluvias y con el golpe de las gotas pues me botó la fruta alguna verdad por acá hay otra espero que esta me cuaje un poco más las frutas por acá hay otra miren jocote jogo este lo conseguí por acodo aéreo les voy a estar mostrando voy a estar haciendo un video por acá tengo también un limón persa pueden ver la maceta tiene un poquito más de una cuarta y miren desde que le estoy aplicando el café este árbol tiene cuatro años cuatro años en esta maceta pueden ver tiene cuatro años ya le corte unos limones para que se dieran cuenta el tamaño que pueden llegar por ahí tiene otros estaba asustado porque había caído como en reposo ya había pasado casi un año y no me quería producir y no entendía por qué pueden notar que yo las cáscaras de huevo las dejo pero las dejo que se sequen un poco más luego las trituro y se las mezclo a la tierra miren por acá hay más desde que les estoy aplicando el café como vengo y se los vuelvo a repetir la planta ha entrado en floración constante y espero que no me bote sus frutos pero desde el momento que aplique el café la planta como que activó sus yemas y comenzó a sacar azahares es increíble les soy honesto es increíble vienen brotes nuevos y esos brotes nuevos producen flores y es increíble como el café beneficia tanto a la planta para que la estimule a desarrollar nuevas nuevas ramas y esas ramas van a venir a producirnos la fruta a esta planta como les digo tiene cuatro años le voy a aplicar un acudo aéreo voy a estar haciendo el vídeo les voy a mostrar realmente es un método bastante fácil bastante práctico y muy eficaz para poder replicar una planta este limón que tengo acá yo lo obtuve también por acudo aéreo la planta madre de la cual yo saqué este árbol lo perdimos porque hubo un aguacate y lo ahogó y de este saqué otro tengo un vídeo en el canal donde lo subí yo y está más grande porque está en un recipiente mucho más grande y como les vuelvo y les repito por falta de espacio no lo puedo tener en el suelo directo pero la planta está también apta eso sí les digo el sustrato que ya tiene es un sustrato bastante suelto para que la raíz pueda crecer libre y no compacta verdad y la planta está bien desarrollada realmente es impresionante ver como una planta sin importar el espacio que sea tampoco puede ser muy pequeño verdad porque tenemos que considerar qué tipo de planta sea pero en mi experiencia como les digo tiene cuatro años y ella no me ha mostrado en ningún momento de que se siente mal en el espacio que está si soy consciente que ya tengo que venir y meterle mano pero miren lo iba a hacer y la planta comenzó a producir fruta azaares y no puedo hacerlo porque la voy a estresar y puedo perder la fruta entonces esto les quería mostrar por el momento espero les guste el vídeo déjenme un like si tienen alguna duda suscríbanse al canal y muchas gracias a todos amigos por sus comentarios por suscribirse al canal y les voy a seguir subiendo vídeos por acá les voy a mostrar por acá tengo una pequeña colección cactus romero por acá tengo una pequeña colección por acá tengo menta también tengo rosales el café es increíblemente impresionante para los rosales por acá tengo unas flores miren amigos es pequeño lo que tengo a mi esposa le fascina me fascina ver las flores a mí por acá tengo otros carambolas estas carambolas tienen más de un año y están pequeñas porque no las he querido dejar crecer jengibre por acá tengo jengibre amigos si quieren el jengibre realmente es la segunda cosecha que voy a hacer tengo una uva por acá tengo una loroca por acá tengo una maracuyá que es de la primera planta que yo tuve la tengo acá voy a comenzar a trabajar en ella y les voy a comenzar a dar tips para que puedan aplicarlos y pues como les decía amigos alguna duda alguna sugerencia es bienvenida espero que todos podemos aportar los conocimientos que tengamos ayudarnos y pues enhorabuena a todos amigos saludos hasta pronto y y y